Bueno, pues este es el crucero Nail Marquis, el Luxor, esta en concreto es la habitación suite, que tiene la entrada con la mesa, sofá, esto aquí tenemos que yo creo que es la maravilla de la habitación, que es esta terraza privada con dos asientos de los que podemos disfrutar de El Nilo. Y luego volviendo dentro, pues tenemos aquí el cuarto de baño, bueno aquí hay un armario, un cuarto de baño, con bañera, y aquí hay un frigorífico que viene súper bien para el agua, para hacer mucho calor el Luxor, y una cama grande con vistas al Nilo.